¿Qué onda? Oigan, el día de hoy vamos a hacer otro probando productos de Amazon Productos algo, no sé, no sé cómo ponerle título a este video Probando productos, así, o sea, pero no probando de probar de comida, sino probando de si sí funciona, pues Entonces vamos a probar este producto a ver qué tal, bitch Y este producto que me llegó, a ver, voy a criticar, es esto, que es para hacerte los labios Así, así, gruesos, a ver si funciona Había visto que varias personas habían estado como poniendo a prueba esto y unos decían que sí funcionaba, otros que no Pero yo lo pedí por Amazon, y no me acuerdo en cuánto salió, pero no salió tan caro Y lo primero que voy a criticar es la caja, tal vez ahí no se ve, y tal vez ahí se ve bien Pero es que la caja llegó como que muy raspada, miren, ahí a contraluz se ve Vean, la caja llegó como que, mira Vieron Pero, o sea, viene todo bien sellado, así, bueno, venía porque yo ya lo abrí Y... vamos a ver si funciona, bitch Para eso, tengo que hacer un close-up a mi cara, bitch Aquí estamos, ya, más cerquitas Vean mis labios Obsérvenlos, así estoy normal Ustedes olviden del brillo Es que está haciendo un calor Bitch, está haciendo un calor O sea, aquí las llamas del infierno, bitch Pero bueno De eso no se trata el video Observen mis labios Bien, cómo están Bien, se ven Los tengo, los tengo gruesos Ok Gruesos normales No gruesos, gruesos, gruesos Sino un grosor normalon Ok, ahí están mis labios Ok, entonces dice que esto lo tengo que apretar así Poner mis labios aquí Dejar Y entonces eso va como a succionar Y solamente dice que es importante que no pase de 5 minutos que lo tengo que tener puesto Ok Yo no sé, yo no sé si me llegué a morir Yo no sé qué me vaya a pasar con esto puesto ahí Se me vaya a explotar mi labio Se me vaya a bajar la presión El azúcar, yo no sé, bitch Pero bueno, ahora sí Vamos a ver Lo haces así Ah, tienes que tener limpio los labios Ok Y ya me pasé una toallita Ya me había lavado los dientes antes y todo eso Así que Bitch Sí funciona, bitch Vean este labiosote Ay no Y luego sí Oigan Sí funcionó, eh Solamente que dicen las instrucciones que Una disculpa que se están moviendo así tan raro Pero es que no puedo abrir esto Dice que nos tenemos que poner un bálsamo Como un labial o algo así Cuando termines de Cuando te hayas hecho esto Para que No se te vaya nada Pero miren aquí Ay no Bitch Sí funciona, bitch Ay no Se me ve bien Bitch Mi bocota, bitch Ok 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 ¿Qué calificación le voy a dar a este coso? Empieza con 10 Empieza Empieza con 10 Ay no Si se me ve Ay no Bitch Mi bocota, bitch Bueno Empezó con 10 Pero le bajé un punto Por el empaque Porque el empaque ya parecía viejo Todo feo Rayado Pero este producto Creo que le aumenta el punto Porque uno Si es de un plástico Que te va a durar Te va a durar No es como que ya Dos usadas Y se te descomponga No Bueno Bueno Yo creo que Sube el punto Que le bajó la caja Porque cumple con su función Cumple con lo que hace Funciona en el tiempo Que dice Si ahí te dice Menos de 5 minutos O sea Te lo puedes dejar 3 2 minutos Y ya te Yo no me dejé los 5 minutos O sea Yo llegué como a los 2 minutos Y vean Ya si me hizo Imagínense si lo hubiera dejado En los 5 minutos Tuviera la boca Así 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 Y con 2 minutos Miren como me dejó los labios Así Yo pensé que Saben que Yo pensé que iba a pasar Que me iba a dejar morado Todo aquí así Porque me absorbió todo así Pero No 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 Entonces Lo recomiendo Si Si lo recomiendo Si Si tú quieres unos labiosotes Así Cómpralo Te conviene Bueno Pues si Para probar Quieres Porque no está No está caro Si quieres probar Como te verías Con los labios inyectados Cómpralo Y ve Si te gusta Pues Ya Eh Ahorras para Para inyectarte los labios Si no Pues ya Lo va Ganaste Porque ya nada más Gastaste en este producto Y no en inyectarte Los labios que después No te gustaron Y pues ya Me gustó Más o menos Mis labiosote Pero sí Fíjense que yo creo que Aumentó más el labio de abajo Que el de arriba Pero Mejor porque Me dieron que todo Ay no Ok Ya llegamos a Esta Ahí está A esta sección Ves Hoy Vamos a abrir El día 16 Que en el capítulo Anterior Ves Yo me equivoqué Y le metí el dedo Al número 16 Pero no saqué No saqué Lo que había ahí La sorpresa No saqué La sorpresa Entonces Ahí está Aquí está Vamos a tratar de adivinar Ok Ok Es otro paso Pero Ahí ya se ve Ya le vi el pico anaranjado Ay perdón Ay no Está adornando Para navidad Bitch Miren Trae la serie De que le borro Bitch Y pues bueno Así llegamos al final De este video Yo y mi labiezote No Si Si creció Ay no Pero bueno Ya vimos que si funciona Lo recomiendo Ok Si quieren Comprenlo Y ahí me dicen Que tal Les funcionó Si si les funcionó Si no les funcionó Bitch Nos vemos a la próxima Con otro video De este vlog más Bitch